hola buenos días dios le bendiga a todas las personas que miran este canal y bienvenidos mi nombre es lupita y hoy en este día voy a estar preparando albóndigas ahí tengo una libra y 75 gramos de carne molida y tengo aquí todos los disponimientos que le voy a poner le voy a poner esos dos huevos hierbabuena le voy a poner ese poquito de arroz le voy a poner esas cebollas y le voy a estar poniendo chipotles voy a estar poniendo ese chipotle es una latita de las chiquitas y también aquí tengo chile ya remojando son cinco chiles lo que tengo remojando porque como le voy a poner a los chipotles le voy a poner estos tomates también vamos a empezar a preparar vamos a estar poniendo los dos huevos a uno solo le dejé una yema voy a estar poniendo el arroz le voy a estar poniendo este condimento es un sazonador de carnes le voy a estar poniendo sal con ajo y perejil perdón no tiene sal lo más es el puro ajo y el perejil este le da un buen sabor este le da un buen sabor y ya tengo ahí listo y lo voy a estar poniendo un poquito de los chipotles y lo voy a estar poniendo un poquito de los chipotles esta se llama yervabuena ya están hechas las bolitas después de estar estas bolitas hechas salieron 15 bolitas y ahora ahorita lo vamos a poner al sartén lo que yo hago es esto las albóñigas yo las pongo le puse muy poquito aceite pero a mí me gusta ponerlas freírlas como zangochadas y que no me gusta meterlas directa al caldo así cruz ay perdón vamos a licuar nuestro chile para nuestras albóñigas vamos a poner los tomates primero luego voy a estar poniendo la cebolla ahí van tres dientitos de ajo voy a estar poniendo los chipotles y voy a estar poniendo los chiles ya le puse los chipotles ahí están vamos a licuar no se los puse todo ahí deje poquito para que no salga tan picoso ustedes tienen que tomar la medida y depende de como ustedes coman de picoso es lo que le van a poner así están quedando las albóñigas miren está soltando mucho mucha grasa por eso es que me gusta hacerlo antes así y después ya pongo las bolitas al caldillo ahora vamos a poner el chile vamos a estar poniendo la hierbabuena la hierbabuena y vamos a estar poniendo un poquito de consomero ya está listo el caldo de albóndigas le puse unas tres zanahoria y dos papas y ahora vamos a servir y este es nuestro platillo de hoy albóndigas con chipotle bueno pues tú lo puedes acompañar como tú quieras yo me lo voy a comer con tortilla pero lo puedes acompañar con arroz bueno pues yo espero que te haya gustado este video esta receta y que dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima bye bye bye